La Asociación Profesional de Panificadores de El Oro brindó una rueda de prensa para informar a la ciudadanía sobre el alza de los precios de la materia prima para la elaboración del pan. Por tal motivo anunciaron que desde el 16 de mayo el precio del mismo tendrá un incremento de 5 centavos, es decir, tendrá un costo de 20 centavos la unidad. Los panificadores de El Oro anunciaron que el pan ahora costará 20 centavos de dólar. Esto se debe al alto costo de los insumos para la producción, los mismos que han sido afectados debido a la inflación global. Este y otros motivos ha generado que se eleven los costos de producción. Por eso los panificadores toman la medida y esperan que la ciudadanía entienda. Estamos muy preocupados por el alza de la materia prima, porque ya no soportamos vender el mismo precio tanto en ruta de entrega de pan y tanto también en vitrinas. Es un alza de precios andalosamente demasiado elevado. Desde el año pasado venimos soportando un largo incremento de inflación en los precios. Nosotros en nuestras panaderías hemos mantenido el precio, pero ya no podemos soportarlo más. Nuestros compañeros de pan de reparto y los de vitrinas. Nosotros le hemos soportado un peso y es más, tenemos empleados a nuestros colaboradores que también son remunerados con un sueldo. Pero ya no podemos soportar más eso. No tenemos para poder ni cancelarles a ellos. Y es totalmente inaudito que sigamos nosotros obteniendo el pan de venta a 10 centavos o a 2 por 25. Porque si una harina en el año 2021 costaba 33 dólares en promedio de todas las harinas, el precio actual con facturas y documentos tenemos aquí que está valiendo 45 dólares. Los panificadores alegan que los productos que utilizan para la elaboración del pan han elevado su costo hasta en un 50%. Tal es así que este alimento diario de los hogares ecuatorianos se convierte en un producto de lujo y que no todos tendrán el privilegio de consumirlo. Unos valores donde se manejaban de 33 dólares el saco de harina, con una inflación del 36% a esta fecha, con un valor aproximado de 45 dólares a 46 dólares una harina especial. Tenemos también lo que es la manteca, con un 74% de inflación en lo que es los precios. Cuando hace menos de 3 o 4 meses valía 38,90, está en un valor de 68 dólares, un bloque de 27 kilos y medio. No le podemos echar la culpa a las distribuidoras de material. Solo detener el problema de la guerra ha sido ya un problema para nosotros por el tema del trigo, de la importación del trigo.